Bueno, nosotros ahí lo que vamos a hacer es seguir con nuestra línea y ofrecer el servicio. Ahora mismo tenemos más o menos 50% de cliente particular y 50% de cliente empresa. No cabe duda de que nuestro sistema o forma de operar para empresas es muy ventajoso, muy único y eso nadie lo ofrece, pero que duda cabe que el cliente particular es muy interesante y que tenemos un montón de clientes muy interesados en necesitar Cabify por la experiencia tan única que no va a poder encontrar en ningún otro sitio, desde la oportunidad de reservar la experiencia única que tienes cuando te subes al vehículo, la disponibilidad de flota. Entonces ahí nuestra vocación, digamos, es ser el líder en el coche con chofer en España. Bueno, ahora mismo estamos inmersos en una expansión geográfica bastante importante. Por ejemplo, aquí en la península ibérica, recientemente hemos abierto en Lisboa, en Portugal, en Málaga y en Valencia y seguiremos abriendo en más ciudades. En Latinoamérica, que es al final de donde viene la mayor parte de nuestros ingresos, pues acabamos de abrir en Brasil, en Panamá, en Ecuador y seguiremos expandiéndonos en muchos países, ¿no? Ese es un poco el grueso del plan de negocios, la expansión geográfica y consolidarnos, si es que no lo estamos ya, en las ciudades en las que estamos. Ahora bien, tenemos, digamos, un conjunto de iniciativas o un laboratorio de ideas nuevas en la que vamos experimentando nuevas líneas de negocio. Ejemplo de esto, en España y en Perú estamos probando una nueva línea de mensajería, mensajería instantánea, sobre todo con el foco, digamos, en nuestro cliente-empresa, para ofrecerles ese servicio de mensajería de una manera mucho más instantánea de la que tienen los operadores tradicionales. Como esto, pues seguiremos explorando alternativas y oportunidades. Ahora, recientemente, también la movilidad eléctrica, que duda cabe, porque es un tema candente, que las empresas demandan y, por supuesto, que tendremos que estar ahí. Y como esto, pues seguiremos investigando para ofrecer nuevas alternativas de movilidad de la negociación.